¡Hola! ¡Guau! ¡Caso Mario! Yo vi todo el proceso, yo votaba por él, porque pues el equipo Cepeda es el mejor. Eso si no me lo esperaba, esa sorpresa. Pues yo nunca había visto ese instrumento, nunca lo había tocado. Pues será mi primera vez, pero yo sé que será muy divertido. Vas a ser así. Conocer a Anabel es una cosa muy hermosa, porque tiene una voz espectacular. Es una bendición muy grande estar al lado de ella. Yo te veía en televisión y te apoyé hasta la final. El día de la final se siente una presión increíble. Y te recomiendo siempre creer en ti, en tu talento. Pase lo que pase, pues nunca hay que rendirse. Si lo que buscamos en realidad es ser unos profesionales, lo vamos a conseguir, pero con mucha disciplina y mucha perseverancia y siempre confiando en nuestro talento. Bueno, pues eso sí es muy difícil de tocar. Intentarlo no cuesta nada, así que vamos y te enseño. Este instrumento se llama timbal y se utiliza en la salsa más que todo. Intenta primero esto. Te doy un consejo que me lo dio mi abuelo de corazón y es no fijarse tanto en el público, porque el público es lo que los pone nervioso. Que no mires al público no significa que no estés conectado con ellos, sino que también los puedes conectar con tu voz. ¿Esto cómo es? Porque yo veo que nada más muevo las manos y ya. Esto es muy divertido porque hay que ponerle sabor, porque nosotras somos de tierra muy caliente. Yo instrumento no sé nada, pero tocar los instrumentos de verdad que me libera para la final. Bueno, Anabel, vamos a cantar Piel Canela de nuestro entrenador Andrés Epea. ¡Qué chibre de verdad! Y para ponerle más sabor a esta canción, vamos a pasar a comer chontaduros. Guay, eso me encanta. Yo amo chontaduros. Yo estoy aquí porque yo quería que ella se relajara. Y se van a sorprender con esta versión de Piel Canela que le vamos a dar. Me tomo el sabor a esta canción, ya que comí mucho chontaduro. Ya tenemos fuerza. Comencemos. Vamos a decir, me importa. Tú, y tú, y tú. Y solamente tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Y nadie más que tú. Finalista de la voz quiz anterior, finalista de esta voz quiz, vamos a dar una sorpresa espectacular. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se queda igual. Si perdiera el arco iris, su belleza, y las flores, su perfume y su color. No sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y tú. Y solamente tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Y solamente tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y tú. Y nadie más que tú. ¡Tu marco de Cali presente! Si perdiera el arco iris, su belleza, y las flores, su perfume y su color. No sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y tú. Y solamente tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú. Y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y tú. Y solamente tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y tú. Y nadie más que 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 tú. Gracias.